Buenos días desde My Cosmetics Rural y estoy acá en este espacio que tenemos habitualmente para traerles a ustedes los resultados de nuestras pacientes y de los diferentes doctores. Voy a estar conversando sobre una cirugía del Dr. Michelle Bormey, van a ver acá en pantalla ahora que se trata de un levantamiento de cara y cuello que casi siempre se combina también con lipos de papada, pues por supuesto para eliminar también la grasita sobrante de esta área. ¿En qué consiste esta cirugía? Bueno, pues en quitar toda la piel sobrante precisamente del rostro y del cuello. Las incisiones, ayer lo estaba explicando, se hacen por detrás de la oreja, no son visibles y por supuesto todas las incisiones con el tiempo pues van aclarando y con la ayuda también de diferentes cremas que tenemos acá en la clínica. Esta cirugía no lleva masaje, no lleva tratamiento post quirúrgico. En caso de que lo combines con lipos de papada, pues sí, la lipos de papada lleva masaje, tendrías que mínimo darte 10 masajes y el Dr. Michelle Bormey tiene la particularidad de que hace la cirugía con anestesia local. De hecho, es un procedimiento que la mayoría de las personas escogen hacerse con este tipo de anestesia porque es rápido, es sencillo y como es un área pequeña, pues realmente no vale la pena someterse a anestesia general para este procedimiento. El radica en la 7360 del Southwest y Coral Way, Miami, Florida 33155 y ahí está evaluando diferentes días de la semana, yo les sugiero que llamen por teléfono para tener una evaluación completamente gratis. Y por supuesto, el número de teléfono, yo se los recuerdo, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetics Surgery.